Pero, insisto en esto que es muy importante, al final cada participante, cada profesor diseña sus experiencias, es decir, diseña sus prácticas con la ayuda, con la tutoría, con el acompañamiento, pues cada profesor que dice, bueno, yo puedo llegar a esto, puedo hacer estos cambios y no más, a lo mejor otro hace más o hace otra cosa, es decir, que partimos siempre, sí, las posibilidades de cada profesor, respecto al profesor y a sus diseños, nosotros estamos para ayudar. Esa es la clave, que nos adaptamos absolutamente a todas las circunstancias.